Deja de llorar chiquilla, deja de llorar mi amor Aunque partiré muy lejos, algún día volveré por ti mi amor Te tengo que dejar, mi barco zarpará Me duele el corazón, más tengo que partir La vida fue muy cruel, borrando nuestro ayer Contigo fui feliz, jamás te olvidaré Te juro que tu amor, siempre lo llevaré Prendido a mi ser, como una bella flor Y cuando tus recuerdos vuelen hasta mí Mis ojos llorarán también por ti Deja de llorar chiquilla, deja de llorar mi amor Aunque partiré muy lejos, algún día volveré por ti mi amor Deja de llorar chiquilla, deja de llorar mi amor Y aunque partiré muy lejos, algún día volveré por ti mi amor Te tengo que dejar, mi barco zarpará Me duele el corazón, más tengo que partir La vida fue muy cruel La vida fue muy cruel, borrando nuestro ayer Contigo fui feliz, contigo fui feliz Contigo fui feliz, jamás te olvidaré Te juro que tu amor, siempre lo llevaré Prendido a mi ser, como una bella flor Y cuando tus recuerdos vuelen hasta mí Mis ojos llorarán también por ti Deja de llorar chiquilla, deja de llorar mi amor Y aunque partiré muy lejos, algún día volveré por ti mi amor Deja de llorar chiquilla, deja de llorar mi amor Deja de llorar chiquilla, deja de llorar mi amor Deja de llorar mi amor, sé que lloraré Y aunque partiré muy lejos, algún día volveré por ti mi amor Por ti mi amor